Ecuador Olímpico Seguimos informando ahora con el último bloque de Ecuador Olímpico. Ahora sí les voy a contar por qué estamos de paso en estos maravillosos paisajes que nos regala Málaga, España. Resulta que Ecuador Olímpico estuvo invitado a la sesión de jóvenes participantes de la Academia Olímpica Internacional en Olimpia, Grecia. Fue una experiencia inolvidable, una experiencia de la cual tengo todos los detalles y que hoy les voy a contar en la nota que viene a continuación. La Academia Olímpica Internacional celebró la 57ª sesión de jóvenes que contó con la presencia de 146 participantes de alrededor de 80 países en un campamento de 14 días que tuvo actividades en la cuna del deporte olímpico, la ciudad de Olimpia, Grecia. El punto de encuentro fue Atenas. La aventura comenzó con una visita al majestuoso Museo de Acrópolis, seguido de la ceremonia de inauguración en el Monte Nyx de la capital griega. Luego de esto arribamos a Olimpia, un lugar que alberga los mejores tesoros del inicio del olimpismo. No solo del deporte, sino de sus valores, sus amigos y de todos aquellos quienes velan y cuidan por los restos de este lugar de inexplicable encanto. En el Museo Arqueológico de Olimpia se puede ver desde el lugar considerado como uno de los primeros centros de entrenamiento de la historia hasta la cancha donde se dieron los primeros Juegos Olímpicos de la era antigua, el lugar exacto donde todo empezó. Una vez terminada la visita a museos, la jornada en Olimpia inició con lecturas dictadas por expositores de diferentes partes del mundo en donde se trataron temas tan importantes como doping, equidad de género y democracia en el deporte. Dentro de las actividades se realizaron exposiciones de participantes que discutían temas de interés, entre ellos la vinculación del olimpismo en la educación, en donde el proyecto Solio Olímpico de Ecuador fue tomado como ejemplo de programa educacional. Otro de los temas tratados fue el deporte olímpico y los medios de comunicación, en donde tuve una intervención para exponer las posibles vías para fortalecer la relación entre ambos. La jornada que al inicio parecían dos largas semanas acabó en un abrir y cerrar de ojos. Y es que cuando estás en la cuna del deporte, cuando vives día a día sus valores, en convivencia con la diversidad de culturas, ideologías e historia que trae cada país, entiendes que el regalo más grande que nos da el olimpismo es la posibilidad de unificar al mundo y convertirlo en un solo corazón. Y fue así como los 146 participantes dejaron la Academia Olímpica, pero su legado y la misión de llevar sus valores quedaron para siempre en cada uno de nuestros corazones. Hasta pronto, Olimpia. El equipo de karate consiguió seis medallas de oro, ocho de plata y diecisiete de bronce, en los campeonatos sudamericanos de mayores sub-21 juvenil y cadetes que se desarrollaron en Santa Cruz, Bolivia. La guayaquileña Priscila Lazo lideró la selección y llegó al primer lugar del podio en la modalidad cúmite, categoría senior menos 68 kilogramos, tras derrotar a la campeona de los Juegos Panamericanos, la brasileña Natalia Espigolón. Roberto Rodríguez se coronó campeón de la cuarta fecha del circuito nacional de surf que se desarrolló en la playa de Punta Carnero, Santa Elena, y alcanzó así el título en la categoría Open Tabla Corta de forma anticipada, antes de la última parada que será en playas. Rodríguez, líder del ranking nacional, consiguió el campeonato al ganar la final ante Alex Suárez, quien se ubicó en segundo lugar de la categoría absoluta. Suárez, campeón latinoamericano juvenil del Alas en Esmeraldas, consiguió además el título nacional en la división sub-18. La selección ecuatoriana de judo, categoría juvenil y prejuvenil, alcanzó siete medallas de bronce y dos de plata en el campeonato panamericano cadetes y junior que se disputó en Cancún, México. Entre los medallistas prejuveniles destacaron Edith Ortiz, plata en 70 kilogramos, y Bayron Guillén y Brian Garboa, quienes se adjudicaron bronce en los 60 y 55 kilos, respectivamente. En la división juvenil lograron bronce Pamela Kishpi y Daphne Echangnique. La dupla ecuatoriana conformada por David Costales y María Paula Moya, se coronó campeona en la modalidad del dobles mixtos del campeonato panamericano juvenil sub-19 de squash que se desarrolló en Asunción, Paraguay. El pichinchano y la tunguragüense fueron los únicos representantes ecuatorianos en el certamen, donde superaron a las parejas de Estados Unidos, Colombia y México para alcanzar el título. El Comité Olímpico Internacional publicó el informe de la Comisión de Evaluación de Los Ángeles y París, ciudades candidatas a los Juegos Olímpicos de 2024. En línea con las reformas de la Agenda Olímpica 2020, tanto Los Ángeles como París están planeando utilizar un número récord de locales existentes y temporales, propuestas que darán lugar a reducciones significativas de costos en la organización de los Juegos. La Comisión de Evaluación 2024 visitó las ciudades candidatas en mayo con la presencia de expertos técnicos del COI, quienes se centraron en la infraestructura de los lugares, el transporte, la sostenibilidad y las finanzas. El documento de referencia será clave para los miembros del COI en la preparación de la reunión informativa de las ciudades candidatas de 2024 entre el 11 y 12 de julio en Lausana y la votación final que tendrá lugar durante la sesión del COI el 13 de septiembre en Lima. Definitivamente, Olimpia nos cuenta y nos recuerda el por qué es tan importante mantener vivo el deporte olímpico y sus valores. Amigos, es momento de despedirnos, pero antes debo recordarles que si quieren conocer un poco más acerca de nuestro programa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima semana, aquí en Ecuador Olímpico, donde siempre brindamos lo mejor de nosotros. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!